Me robaste el corazón Me robaste el corazón Hermana, mi esposa Me robaste Me robaste el corazón Hermosos tus amores Hermosos tus amores La fragancia de tus perfumes, esposa mía Más que todos los bálsamos de amor Miel destilan tus labios, esposa mía Hermana, miel y leche debajo de tu lengua La fragancia de tus vestidos Es la fragancia del Líbano, esposa, esposa mía Más sabrosos tus amores son que el vino Muerto eres cerrado, hermana mía Fuente sellada, esposa mía Dos frutos Un paraíso de granados De nardos y azafrán De mirra y aloe Levántate Levántate Fierzo, abrigo y ven Sopla en mi huerto Sopla en mi huerto Para que exhale sus aromas Y pueda entrar en mi huerto Y pueda entrar mi amado Con su leche Amigos Venid Bebedo Queridos Y embriagados Amigos Venid Bebedo Queridos Y embriagados Me robaste el corazón Me robaste el corazón Hermana mía, esposa Me robaste Me robaste el corazón Amigos Amigos епut Amigos 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 Y Am Sind